hola a todos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a OVR sim racing ya somos casi más de 2.000 suscriptores así que anímate a suscribirte al canal hoy estamos con Eurotrack simulator 2 primer vídeo que hacemos de este simulador de camiones y vamos a ver su nuevo dlc en el cual nos incluye españa y portugal el dlc se llama Iberia y vamos a ver que nos que nos trae aquí podéis ver lo que es el camión que yo utilizo en este simulador vale como podéis ver tengo decoraciones así tipo de halloween incluso hay una calabaza dentro muy divertida que la verdad es que me gusta mucho todo este tipo de decoraciones toda esta temática y luego pues bueno si habéis visto antes también había una una acompañante aquí que nos dará pues compañía durante los viajes así que bueno vamos a ver qué nos aporta este nuevo dlc vamos a empezar por ver el mapa del mundo aquí podréis ver que yo tengo lo que son todos los dlc vale del simulador actualmente bueno ya veis que esto es súper grande este sería el de españa que es el nuevo tenemos francia gran bretaña y bueno aquí un montón de países que tan siquiera os sé decir dónde están pero bueno como podéis ver el mapa es enorme una vez tienes todos los dlc esto te puedes tirar horas para descubrirlo fijaros que solamente tengo el 16% de de todo me queda un montón por descubrir pero bueno vamos a ir aquí a lo que es el mapa de españa y portugal vale lo que sería esta parte de aquí es portugal y toda esta parte de aquí sería españa a ver ya de entrada vemos que si tiene algunos fallos tiene algunas cosas que espero que actualicen sobre todo en las críticas de steam los primeros días fue brutal o sea sobre todo por esta parte de aquí fijaros aquí tenemos zaragoza tenemos teruel increíble que esté teruel pero está tenemos lleida tenemos barcelona tarragona que por cierto tarragona tiene uno de los puertos más grandes de españa y me parece raro que salga así tan pequeño no pero bueno está ahí está ahí luego la otra que nos falta aquí pues por ejemplo mirar por esta zona de aquí estaría huesca por esta zona de aquí estaría lo que es girona y sería el principal enlace con francia lo que es la junquera y todo esto aquí no aparece también andaría por aquí en medio estaría andorra que tampoco aparece y bueno eso es una de las cosas que podían haber hecho también ya que es un país muy pequeño y bueno se puede puede estar bien que más yo he hecho esto que veis en amarillos las rutas que yo he hecho me faltaría ver muchas cosas evidentemente como decía antes el mapa es enorme pero también se quejan mucho de madrid que por ejemplo no aparecen lo que son las las torres las cuatro torres cuando llegas a madrid no lo sé a ver es una de esas cosas que también eso sí eso tenía que haber estado la verdad es una cosa muy muy típica del sitio y madrid es la capital de españa entonces debería estar barcelona estado y lo que he visto me ha parecido bastante bien vale o sea lo que es barcelona aparece la zona de montjuic yo creo que será un poco más por aquí pero bueno de lo que he visto no me ha parecido mal como puedes ver aún falta alguna cosa por descubrir pero bueno a ver entonces yo ahora mismo estoy aquí en lo que es la flecha esta azul vale eso sería el camión el mío propio acabo de llegar de valencia o sea acabo de llegar a valencia y venía a hacer una ruta por aquí vale por toda esta zona que esto pertenece a francia palermo que esto pertenece a italia y ha estado súper bien la verdad es que ha estado súper bien y bueno ahora había cogido un barco un ferry desde palermo ves aquí hay una parte discontinua entonces hay que decir que es una ruta en ferry entonces la vamos a empezar ya ya hemos visto lo que nos lleva así que bueno vamos ya sí ahora vamos a entrar al juego no puedes escuchar música al menos la del simulador porque la he quitado por temas de copyright y todas estas cosas que siempre nos pasan pero bueno seguramente os pondré algo de música durante el viaje para que para que sea un poco más entretenido vale a ver se nos está haciendo de noche según el juego vale son las 8 y 55 así que voy a aprovechar vale voy a arrancar el camión y voy a aprovechar voy a girar aquí lo que es a la derecha veréis que hay como una cama vale esta cama es simplemente el cansancio que tenemos entonces como que es de noche y quiera cerro de día vamos a parar el motor vamos a darle a esto y ahora estamos haciendo lo que sería un descanso en el juego vale son las 5 genial son las 5 de la mañana entiendo que se nos hará de día o sea que haremos eso y ahora lo que tenemos que hacer es buscar una ruta vale para ello pues tenemos que ver tenemos que ir al mercado de trabajo tenemos varias opciones tenemos el mercado de transportes y los contratos de volop tracks nos vamos a darle a esto y aquí nos saldrán varias rutas que podemos hacer desde aquí a ver me gustaría hacer una ruta corta pues de valencia a teruel por ejemplo podría estar bastante bien aquí nos sale donde partimos pues escrito salimos de valencia y aquí nos dice hacia dónde vamos vamos a ver si hay alguno que sea teruel por ejemplo si no pues buscaremos otra otra ruta nos palermo que es donde estaba la ruta que os decía antes y luego tenemos córdoba pero casi prefiero la ruta murcia vale con este nos pagan 8.617 y el anterior para igual nos pagan igual o sea que lo mismo nos da unos 15 horas más y aquí 18 vamos a coger esta empezamos la entrega nos está cargando llevamos un yate queen v39 las 5 y 57 y arrancamos la que por ejemplo estas cámaras son miradores pero en el caso de del puerto de valencia la verdad es que no no está demasiado bien que digamos y vamos a ir siguiendo la ruta que nos indica abajo vamos a girar por aquí este simulador hay que sobre todo porque me está llevando al barco a vale me está haciendo un cambio de sentido por eso es que yo lo he hecho mal bueno igual esto sería un ferry si nos metiéramos dentro pues podríamos ir por ejemplo a palermo y a cualquier otro destino que nos pueda llevar pues vamos a girar me he equivocado de ruta o sea perdonarme si no se me fino con esto mira aquí vamos a ver una cosa que se ven de los carteles que están tachados esto a ver yo espero espero que haya una actualización y que vayan poniendo todas esas cosas porque ahí sí que ganaría bastante no ahora mismo pues hay sitios donde no podemos ir gráficamente esto se ve vamos increíble no lo siguiente es súper bien vale llegamos aquí esto es marina se llama vale y ese es el remolque que tenemos que coger así que bueno vamos a girar esto es un remolque es bastante fácil cuando tengamos el remolque ya veréis para para aparcarlo vale paramos aquí yo creo que ya lo tenemos vale este es un juego que necesitas usar mucho teclado para comandos como este como por ejemplo subir el remolque o cosas así es uno de los juegos donde se usan todas las teclas prácticamente al menos son las del volante y luego tienes que añadir pues más el teclado pues como tienes la radio tienes subir los ejes tienes el freno en el mano no hay botones suficientes en el volante para hacer todo eso vale aquí vemos que un cartel de la cruz roja fijaros cómo se va haciendo de día la sensación de conducción y el simulador ya os digo que es genial o sea eso no se puede decir nada de la de la otra simulador 2 como simulador de camiones es el mejor sin duda ha intentado hacer varias cosas copiarlas pero es que no hay ninguno que sea tan bueno como éste y dentro de esto pues ya tenemos más tenemos mil cosas pero como simulador de camiones es lo mejor que hay sin duda vale a ver ya empezamos a tomar un poco de autopista bueno pues nos quedan unas dos horas y media de viaje aproximadamente esto es a escala para que nos entendamos no quiere decir que estemos dos horas con el camión sino que seguramente si os fijáis en el tiempo a la derecha donde pone viernes ahora mismo 6 51 parece que cada segundo es un minuto para hacernos una idea del tiempo así que realmente estamos mucho menos de lo que nos marca aquí este dlc pues ha tardado muchísimo tiempo en llegar muchísimo os comentaba en el steam las críticas pues las primeras eran bastante malas se quejaban mucho de lo que es que no hay carreteras secundarias en este dlc hay muy pocas por rocade unas dos a lo mejor tres muy muy pocas carreteras secundarias lo que sí que a ver que tenemos que ser realistas a ver si habéis viajado por españa si tenéis carrera de conducir en españa la mayoría de viajes se suelen hacer así por autovía por autopista las carreteras que tenemos pues desgraciadamente para autotrack simulator son carreteras muy buenas entonces esto es lo que realmente nos encontramos cuando circulamos por españa la autovía vamos a entrar aquí a la gasolinera que vamos pelados de gasolina lo que decía pero es que es esto realmente lo que nos encontramos en españa es este tipo de carreteras entonces el tema de carreteras secundarias claro todos nos gustaría que el mapa fuera más grande pero es que españa es así o sea españa es así este tipo de gasolineras también son son las que tenemos en españa hay que entrar aquí y poner 10 celos lo que gaste esto vale paramos motor y bueno vamos a llenar el depósito porque iba prácticamente sin nada ya ya se nos ha hecho de día del todo pero a ver lo que estaba comentando antes a ver lo que estaba comentando antes las carreteras en españa son así o sea son muy buenas que es eso no se puede decir otra manera así que hay carreteras secundarias para cuando vas a pueblos o a ciudades no tan importantes pero en la mayoría de capitales en españa vamos por autovía autopista y eso es lo que tenemos en este dlc todo mucha autovía mucha autopista sobre todo autopista creo que hay un montón y encima de pago aquí sin pagar no hay nada dinero ficticio vale para los que no conozcáis el simulador pero sí entonces siguiendo con el tema del dlc de lo que es este dlc liberia españa y portugal vamos a ver si habéis viajado a francia en coche conduciendo vosotros en el momento que pasáis la frontera la carretera cambia totalmente así que hay la mejor a parís a lyon y hay autovías autopistas siguen habiendo pero lo que es francia así que tienen muchas más carreteras principales que son como las secundarias de españa para que nos entendamos lo yo desde este punto de vista lo entiendo entiendo qué que no haya tantas carteras secundarias de este dlc pero a ver aún así pues creo que tendría que haber más ciudades más importantes y en algunas de ellas se accede por carreteras carreteras nacionales con muchas más curvas por supuesto y eso sí que el 8 de menos vale pero por lo demás está bien vale en ese sentido sí está muy bien luego lo que son las las sensaciones realmente cuando conduces por españa en este dlc se siente se siente que estás en españa el tipo de decoración el tipo de autovías tipo de gasolineras todos los coches porque me he fijado que esto no me haya dado cuenta hasta hoy los coches en españa pues sale un montón de seat sale también alguno diferente lo saben un montón de seat a ver si veo alguno que nos adelante o así pero en cambio cuando estás en francia salen marrenaus cuando estás en italia salen muchos alfa romeos sale alfa romeo mito por ejemplo y bueno eso sí que lo han hecho muy bien estamos llegando ya a murcia haceros la idea del tiempo que ha pasado que ha sido relativamente poco para llegar de valencia a murcia hemos descubierto murcia vamos a ir a dejar este barco y luego veremos si hacemos otro trayecto aún me hago un poco de lío con las marchas no sé si lo he dicho antes pero me hago un poquito de lío con las marchas porque es que son la mayoría muy cortas y las dos últimas son súper largas vale estoy utilizando un modo de velocidades de marchas para que nos entendamos divisor mirar mirar aquí al lado lo que tenemos ostras qué bueno es esto es de las cosas que aquí tenemos un lamborghini un huracán pero veis hay cosas de estas además lo conduce una chica genial esto no me había fijado pero son cosas de estas que no te esperas y estos detalles que vas viendo pues es lo que hace que esté mejor vale os comentaba el tema de marchas pero me lío con esto estoy utilizando un modo divisor que se llama entonces solamente tengo la mitad de las marchas si veis los cambios he pasado de cuarta séptima de séptima décima y a mí es como mejor me va vamos a dejar lo que es la carga y luego con la cabina vamos a ver cómo es la ciudad de murcia a ver lo que han hecho vamos a entrar aquí y aquí tendremos varias opciones vamos intro tenemos varias opciones podemos coger y saltarnos el aparcamiento podemos aparcar seguro que esto está súper tirado y luego tenemos este que está chunguísimo o sea ni de broma yo voy sobre seguro en este caso así que la vamos a dejar aquí aparcamiento seguro fijaos la gente esto es otra de las cosas que me encanta la verdad es que no recordaba que hubiera la gente en el track simulator pero bueno es una cosa que también que me gusta bastante vamos a hacer el remolque y ya somos libres vale vamos a subir algo de experiencia ves aquí vamos subiendo de nivel aquí tenéis la acompañante vale que esta nos lleva a todos los sitios aquí tenéis mi calabaza y esta es la decoración interior con el ratón puedes verlo todo cuando no llevas el remolque que tenemos aquí delante esto es lo que llevábamos en la cabina se mueve mucho es muy rápida vale a ver cómo lo vamos a hacer vamos por aquí vamos a ver qué teníamos en el interrogante vale aquí tenemos una empresa de contratación y esto pues cuando tienes varios camiones entiendo que puedes contratar gente ya os digo esto yo no soy no soy muy entendido de esto ya os digo eh o sea he probado alguna cosa pero no todo y ahora ya sí vamos a entrar a Murcia espero entrar en la ciudad de Murcia vamos a mirar de no pasarnos estos a 30 vale es una industria Murcia centro vamos a ir a Murcia centro y desde allí pues cogeremos ya a ver y desde ahí cogeremos ya otro transporte y veremos donde vamos algún sitio que esté cercano voy a arrancar por aquí entiendo que esta rotonda sí que debe estar en Murcia que debe ser así eso es lo que espero seguimos dirección Murcia centro centros comerciales si hay alguien de Murcia que lo escriba en los comentarios si realmente es así si se parece en algo tengo mis dudas yo estoy viendo Barcelona y Barcelona sí que se parece a ver Barcelona evidentemente lo tienen que hacer más pequeño pero Barcelona sí que es muy parecido a lo que es la realidad todo lo que es la parte del puerto lo que visitas para que nos entendamos pero bueno tengo que investigar un poco más porque a ver está chulo en vez de tener con el camión en la ciudad pues está muy bien pero claro hacerlo todo si vas con remolque sueles ir más a descargar y no a viajar que lo que estamos haciendo ahora vale aquí llegaremos a esta parte esto sería la ciudad de Murcia y aquí no nos dejaría pasar se ven unas casas ahí al fondo vamos a dejar aquí o sea lo que se vería sería esto aquí ya no nos deja pasar vamos a dar vuelta vamos a subir aunque si vamos al borrillo este no pasa nada vamos a ver si por la otra salida podemos ver algo más a ver esto sí que es así o sea en el otro simulator meterse en medio de la ciudad salvo que sea una cosa que esté de paso no la vais a ver o sea no vais a encontrar eso vamos por aquí sin cargarnos el camión de al lado vale entramos en cólico que no quiero saber lo que debe fabricar ahora lo sabremos vale esto se ve bastante bien esta empresa es grande esta empresa es grande vale a ver esto es por aquí y ahora como que no llevamos nada vamos a ver que tenemos aquí vamos a ver el mercado de transportes y los contratos de vuelos trucks he estado mirando lo que había y vamos a hacer este vamos a hacer este que nos de Murcia a Bayona vale Bayona está aquí arriba justamente en Francia sería lo que se dice el país vasco francés se dice entonces bueno vamos a ir hasta allá pasaremos de rebote por Valencia Villarreal Teruel Zaragoza Pamplona vale y bueno vamos a ver un poco como es lo que os digo veréis que habrá cortes vale porque eso no lo puedo grabar todo entero sino que que vamos a ir viendo varias partes y vamos a ver que tal que tal es este viaje llamos cervezas sin alcohol a ver donde está la bandera verde a ver debería estar aquí aquí lo tenemos estaba está bien escondido este remolque bueno aquí hay que maniobrar también para este pero bueno esto lo que es la cabina sola es muy fácil de llevar es como un coche vale acoplamos y vámonos salimos sin chocar si puede ser hay empresas realmente grandes aquí esta misma es como si fuéramos por la calle tranquilamente los remolques los remolques de cargamientos pesados también están súper bien esto es lo que os decía hola leía del steam de uno que decía bueno si la IAS fuera más buena no pasaría estas cosas espero que que nos dejen pasar vale a ver si esto parece que están moviendo si si fijaros como están se están moviendo a poner vale ya está ya se ha desatascado esto vamos a seguir vamos a seguir siempre y cuando no tengamos un accidente nosotros santa caravana hemos provocado aquí bueno han provocado aquí estos dos pero vamos a hacer una cosa esto normalmente se hace así yo creo que se van a parar vale y ahí ahí tenemos otro accidente no puede ser que desastre madre mía en fin dos accidentes bien de gasolina vamos bien con el depositato que hemos puesto antes y de cansancio estamos bien o sea a la mitad es posible que haya que parar en algún momento para descansar ahí tenemos una iglesia estas cosas son es lo que me gusta vamos para aquí dirección Albacete Valencia en general lo que es la guía es bastante respetuosa en ese sentido siempre nos dará preferencia y bueno a veces se accidentará y estas cosas pero esta es la primera vez que veo que hay un accidente con la guía veía al fondo que ahí sí que hay un rascacielos curioso a ver vamos a ver qué es esto que se ve al fondo aquí sí que se ve una ciudad completa no aparece lo que es a ver aquí lo tendremos Benidorm Benidorm qué bueno y se ven aquí sí que se ven todos los rascacielos entonces a ver si Benidorm tiene rascacielos Madrid podría tener rascacielos vamos a ser vamos a ser críticos tienen que poner las malditas torres de Madrid encima no sé sí que son muy representativas pero si Benidorm tiene rascacielos Madrid tiene que tener rascacielos tiene que estar ostras de verdad venga cosas cosas que están mal venga ahora sí la IA hay que mejorar la IA esto no puede ser esto no puede ser este autobús vamos si había gente dentro han gritado os lo puedo garantizar han gritado seguro esto no puede ser a ver dónde vamos que me estrelle yo con el camión vale pero que se estrellen ellos con autobús no puede ser bueno dirección Valencia teníamos que ir pues acaso voy a cambiar el mapa a ver si me tengo que salir aquí no parece que tengo que seguir por los mismos carriles que estoy ahora es lioso el tema este de los mapas del navegador a veces cuando hay tantas salidas para mí es bastante lioso y ya veremos si no me equivoco y cojo la salida que no es de hecho me parece más fácil saber hacia dónde vas y saber las ciudades más cercanas que es lo que hago cuando conduzco en la realidad que mirar este navegador a veces te puedes volver loco he visto también que tiene controles por voz que eso aún no lo he probado algún día lo probaré podría ser incluso para hacer un vídeo de esto pero espero que sea bastante mejor que que esto más claro ya lo probaré algún día a ver que tal es no te voy a enbrejar vamos por Teruel aquí quizás tendríamos que parar quizás me voy a meter en Teruel Teruel centro así vemos un poco la ciudad no sé si viene alguien o no pero nos la hemos jugado Alcañiz eso sí eso sí que está eso lo conozco Zaragoza por ejemplo Alcañiz sería uno de los de las ciudades que podrían estar que estaría muy bien que estuviera en este Eurotrack Simulator pero es una de las olvidadas yo creo que con el tiempo pues estaría bien que pusieran eso además con toda la historia que tiene el circuito al lado todas esas cosas bueno pues seguramente muchos nos alegraríamos de que estuviera Alcañiz ahora lo que estoy haciendo es intentar buscar una área de descanso porque si no vaya a estar vale voy a buscar un área de descanso porque si no vamos a tener un accidente seguro van a cerrar los ojos y el chico este ya está bostezando no sé si hemos pasado ya bueno esto sería una de esas carreteras que la gente dice que no existen esta es una de las carreteras secundarias pasa que veis no acaba en ningún sitio esto es una nacional 420 si puedo leer pero si bueno pues alguna carretera nacional si que tenemos y esto también esto si que da la sensación de estar circulando por España a ver si puedo girar por aquí no nos tenemos que haber metido esto no esperaba que se terminara aquí así que voy a intentar dar una vuelta aquí muy muy loca a la vez esta es otra de las cosas que se echa de menos en el Otrac Simulator en el de menos en Iberia no encuentro zonas de descanso es que hay muy pocas y pues ahora mismo he metido en un pueblo para intentar encontrar eso y como podéis ver pues no hay absolutamente nada tan siquiera salida vamos dirección Zaragoza pero necesito encontrar una estación de servicio algo para poder descansar necesito algo porque si no vamos a tener un accidente porque el conductor se está quedando dormido pues bueno a ver hay un margen bastante alto pero llegará un momento en que nos empezaran a multar llegará un momento en que la pantalla se me quedara negra y necesito encontrar un área de descanso ya y bueno me he salido antes habéis visto una carretera secundaria que no tenía salida he tenido que dar la vuelta y tampoco había área de descanso o sea me he metido ahí para ver cómo era Teruel y Teruel está en nombre pero no en pueblo o sea no sé a lo mejor por algún otro sitio se ve pero aquí desde luego no lo hemos podido ver accidente civil wow necesito un área de servicio nos parece que estamos llegando a Zaragoza y yo sin poder parar me voy a meter en esta salida no puedo en la siguiente me meto teoría de muestras vale estaríamos en Zaragoza sigo buscando un área de descanso como loco ya la encontraré ya a ver y aquí tiene que haber algo casuenea lo que sea tiene que haber algo para poder descansar que si no bueno eso de ahí al lado que se ve a la derecha eso es el centro comercial plaza y esto es para para bueno a ver os explico estábamos dirección Bayona con un transporte de cerveza sin alcohol y bueno pues parece ser que necesitábamos encontrar un área de descanso me he metido dirección Teruel para ver si dentro de la ciudad había algún área de descanso me he encontrado con una carretera secundaria sin salida por lo cual he tenido que dar la vuelta y luego he vuelto a meterme en la autovía dirección Zaragoza qué pasa justamente cuando estaba entrando en Zaragoza se ha dormido el conductor y he tenido un accidente por lo cual nos han remolcado hasta lo que es el taller más cercano hemos perdido la carga y tenemos que volver a empezar vamos a ver cómo es Zaragoza vale que es una ciudad que sí que me conozco más o menos vamos a salir y vamos a ver qué nos encontramos vamos a meternos aquí si no nos damos con el coche este vamos a ver vamos a ver el mirador de Zaragoza a ver qué aparece vale centro comercial de Zaragoza vale esto es el centro comercial de Plaza que es justamente lo que estamos viendo antes de accidentarme este carril pues es como una especie de tren que iba hacia los dos sitios y esto a ver esto sí que es así esto sí que es igual incluso hasta la rotonda se parece y todo lo único que es un centro comercial que actualmente pues se utiliza pero va muy poca gente vale hay poca gente hay un cine alguna cosa más pero bueno ese sí que está bastante bien planteado en Otrax Simulator se ve muy bien entonces el aparcamiento esto es un polígono bastante grande eh y vamos ya a salir aquí tenemos lo que es el centro comercial vale esto es el centro comercial de Plaza eh sí que se parece bastante lo que os decía la siguiente parada que vamos a hacer va a ser en Burgos vamos a recoger ahí un remolque y tendremos que llevarlo a Valladolid vale tenemos que ir a recoger este remolque esperamos en Burgos esto es lo que seguramente le gusta a la gente o sea entrar a los pueblos y tener aunque sean cuatro casas la fábrica esta también es grande está muy chulo como se ve todo esto vale el remolque debe andar por aquí ahí lo tenemos vamos a ir con cuidado de no estrellarnos vale ya lo tenemos lo que es la decoración de todo esto wow está súper bien se calan como nada estos camiones al menos este habrá que probar otros pero este está un poco tocado pero se calan muy rápidamente salimos cuidado fijaros en el remolque que tenemos delante que pasada de remolque esa helicóptero que chulo está relativamente cerca una hora y treinta y dos minutos de camino y eso está empezando a hacer un poquito de noche vamos a ver si podemos llegar que aún sea de día aunque bueno ya estamos viendo la puesta de eso que también está bien los efectos de luz que tiene el OroTrack Simulator también son muy muy realistas están fantásticos parece que sí que vamos a llegar de noche a Valladolid bueno como siempre si hay alguien de Valladolid y ve esto que me diga a ver si se parece o no se parece puedes dejarlo en los comentarios o si alguien ha estado entramos en Valladolid bueno vemos hay una torre a la derecha ya os digo me gustaría saber si esto se parece a la realidad en algún sentido o en algo diría que no venía nadie y la guardia se vira al lado bueno aún se verá algo aún se verá algo de Valladolid vamos aquí un hotel esto imagino que sí que será parecido porque es a ver dentro de lo que cabe quizás es lo más fácil de recrear vale y esto aquí lo tenemos vamos a ver dónde hay que aparcarlo es que son son justicos vamos a ponerlo aquí que es bastante sencillo vamos a dejarlo ahí y ahora ya ha terminado ese transporte os voy a dar mi opinión sobre este DLC para Autotrack Simulator 2 a ver lo que es el DLC está muy bien la sensación de ir con el camión por España es muy realista quizás pues sí el tema de que falten carreteras secundarias pues es verdad que daría mucho juego a este DLC pero también es así que España es que tenemos ese tipo de carreteras entonces quieras que no dentro de lo malo está bastante bien o sea lo que es la sensación sí que la tienes otra de las cosas que habría que mejorar en este DLC serían las áreas de descanso porque prácticamente no hay es algo que afecta a la experiencia de juego ya que se te sale lo que es la alarma de cansancio y no encuentras un área de descanso pues lo más fácil es que tengas un accidente que pierdas el transporte y que realmente pues no sé sea una experiencia que no te guste tener por lo demás merece la pena no comprar este DLC a ver si eres español sí porque la sensación de ir por España es muy cercana ¿le faltaría mejorar alguna cosa? sí pero realmente es que está muy bien tan siquiera hace falta esperarse a ver una oferta ni nada para los que no sois de aquí pues sigue siendo un gran DLC pero quizás no sea tan imprescindible sería como para un español lo que es el DLC de Italia por ejemplo por lo demás espero que os haya gustado el vídeo que le deis like si os ha gustado que os suscribáis para ser muchos más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y adiós